Ya estamos de regreso con la información y damos la bienvenida en la línea telefónica de Cipse Noticias más temprano al presidente de Acción Nacional en Yucatán, Asís Cano. Estaremos conversando de lo que está ocurriendo en el partido en estos días, que han habido reuniones, análisis también de inscripciones de precandidatos y demás acciones. Muy buenos días, presidente. Gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenos días, Fátima, y muchas gracias por el espacio. Un gusto estar contigo con todo el auditorio de Cipse Noticias. Muchas gracias, presidente. Oiga, en últimos días, en el último Consejo Estatal, se tomaron acuerdos importantes. Quisiera que nos platicara sobre eso. Es correcto, Fátima. El Consejo Estatal del PAN ya nos dio la autorización para que exploráramos el poder construir alianzas electorales con otros partidos políticos, excepto con Moreno y sus aliados, que también fue un señalamiento muy puntual del Consejo. Y esto creo que abre la puerta para que el PAN se reafirme con la vocación de ser un partido que tiende puentes primero con los ciudadanos, pero también con otras fuerzas políticas, ser un partido que privilegie las coincidencias, que pueda generar alianzas de cara a la sociedad y que estas alianzas, lo que busquen, sea el mejor y el mayor beneficio para el Estado. Nosotros en el PAN queremos que Yucatán siga destacando por su seguridad pública, por su crecimiento económico, por ser este lugar donde mucha gente quiere venir a vivir, por la calidad de vida con la que contamos. Y creo que en ese esfuerzo iremos también sumando el esfuerzo de otros institutos políticos. Entonces, creo que esta fue una de las noticias que se generaron esta semana a partir de la decisión de nuestro Consejo Estatal, que nosotros recogemos con mucho gusto, con mucho agrado, y en lo cual nos dispondremos a ir construyendo estos acercamientos con otras fuerzas políticas en el Estado. ¿Ya han tenido algún acercamiento con alguna fuerza política, presidente? Sí, mira, yo te recordaría que desde el 2021 el PAN afirmó esta vocación de ser un partido aliancista. En el 2021 fuimos aliados con el PAN en muchos municipios del Estado y en algunos distritos, lo hicimos también con el PRD. Y hoy estamos en esa exploración. Esta autorización abre un abanico de posibilidades de poder construir un convenio de coalición, de poder construir una candidatura común, que son las figuras legales que se establecen en el marco normativo electoral del Estado, y que abra la posibilidad de ya tener diálogos francos, directos, con otras fuerzas políticas, como lo hemos estado haciendo de manera informal en las últimas semanas. Este acuerdo tomado en el Consejo Estatal, ¿responde un poco también a las reuniones que han tenido con militancia, donde le han externado que están, digamos, a favor de estas alianzas? Sí, mira, nosotros hicimos una consulta previa con nuestros militantes para tomar esta adelante decisión, y creo que hay un consenso muy amplio, muy generalizado, de que es el momento de poner por encima de todo el interés de Yucatán. Nosotros queremos hacer una alianza que beneficie a los ciudadanos, hacer una alianza que sea de cara a los ciudadanos, y no en lo oscurito, y no nada más pactar como si fuera un reparto de botín, sino construir este Yucatán, en el que podamos seguir sintiéndonos todos muy orgullosos. Nuestros militantes, lo primero que manifestaron es este interés de cuidar el bien superior de Yucatán, de construir el bien común en nuestro Estado, de seguir siendo un Estado seguro, con paz y con tranquilidad social. Y bueno, en ese esfuerzo, nosotros estaremos liderando estos esfuerzos, para que sea el PAN el que pueda aglutinar a otras fuerzas políticas, que también se suman y se sumen a este anhelo de cuidar a Yucatán. En días pasados, presidente, fuimos testigo por las redes sociales de la inscripción del precandidato a la gobernatura, el alcalde Renan Barrera, esto conforme lo marcan los tiempos del partido. Sí, por supuesto, la verdad que estamos muy contentos, muy gustosos de ya haber dado el banderazo de este proceso de precandidatura, que arranca el próximo día 5 de manera normal. Hace un par de días, el alcalde Mérida y el corredor del equipo de Yucatán, Renan Barrera, hizo su registro como precandidato formal de Acción Nacional. Y pues estamos muy contentos de ya poder dar el banderazo de salida. Nosotros estamos listos para hacer uso de este plazo que establece la ley, de poder incrementar este contacto con la militancia y con los ciudadanos. Y obviamente, bueno, pues alistándonos para arrancar el primer día que señala la ley. Entendemos que hay otros partidos que parece que se les hizo vuelo a hacer el engrudo y no podrán salir en la fecha que establece la ley. Nosotros estamos ya listos para cumplir con la paridad, para cumplir con todos los requisitos que se establecen en la normatividad electoral. Y bueno, pues también contentos de que le encabece este esfuerzo, o sea, el alcalde de Mérida, Renan Barrera, a quien le hemos encargado estas tareas de coordinar al equipo de Yucatán. Presidente, las demás personas que tengan aspiraciones también por otros cargos, ¿esto cuándo se dará la prescripción? Entiendo que tienen igual unos tiempos definidos. Sí, qué bueno que me preguntes este tema que es importante destacarlo, porque las elecciones federales, las pre-campañas federales arrancarán el 20 de noviembre, de acuerdo al calendario que emitió el INE, y los cargos, los demás, las esperadas para candidaturas que estarán en disputa, que son las alcaldías y las diputaciones locales, los ayuntamientos y las diputaciones locales, estarán arrancando el 25 de noviembre. Entonces, pues sí, será este un mes muy movido, de muchas noticias relevantes sobre el tema de la construcción de precandidaturas. Y te repito que nosotros ya contentos de estar listos para dar inicio a este próximo 5 de noviembre, con el arranque de la pre-campaña del alcalde de Mérida, Renan Barrera. ¿A Ciscano estaría buscando alguna inscripción a otro puesto político? Yo estoy hoy concentrado en las tareas que el partido me ha encargado. Estar al frente del partido implica una gran responsabilidad de coordinar las tareas de muchos dirigentes, de muchos compañeros, de muchos aspirantes. Eso es lo que me tiene hoy concentrado, y seguramente me tendrá concentrado en los siguientes días. Aquí lo más importante es que, como partido político en el PAN, estamos alistándonos a estos tiempos que señala la ley para tener esta posibilidad de ir construyendo una plataforma electoral, ir construyendo una propuesta que nazca de los ciudadanos, y que sea útil, y que sea la que permita que Yucatán siga distinguiéndose como un estado donde el cambio y la transformación han llegado de la mano de los gobiernos del PAN. Entonces, en eso están puestos mis esfuerzos desde hace muchos meses, y así seguirán. Presidente, ¿algo más que desee compartir con nosotros? No, agradecerles la oportunidad, Fátima, de poder estar con todo el auditorio, y mandarles un saludo a todos los que nos siguen a través del sitio de la oficina. Muchas gracias, presidente, por tomarnos esta comunicación. Bonita mañana. Bonita mañana, igual, buen día. Gracias, buen día. Nosotros vamos con más información, vamos con Nancy.